El silbido de las brujas. Un joven se encontraba trabajando como de costumbre. A las 9 de la noche al terminar su turno de camino a casa, se transportó a la terminal de autobuses, pues él trabajaba en el centro de la ciudad y su casa se encontraba a las afueras de ella. Llegó a la salida del autobús y antes decidió fumar un cigarrillo. Se encontraba ya de camino a casa, ya en el autobús, había sido un día pesado y muy laborioso. Se sintió cansado y comenzó a quedarse dormido. El autobús siguió su trayecto y el joven sin percatarse siguió durmiendo y siguió de largo. Su destino había quedado ya muy atrás. El autobús ya había parado en su terminal y no tenía regreso, pues era el último. El chofer al percatarse que el joven aún dormía se acercó y le dijo, oye, oye, ya llegamos, tienes que bajar. El joven se despertó de golpe, pues se percató que no conocía dónde se encontraba. Bajó del autobús y notó que ya era muy tarde y ya no había otro autobús de regreso. Preguntó al chofer cómo regresar y él solo le dijo, no se puede, es muy noche ya y no hay más transporte, pero hay un pueblo muy cerca y ahí puedes tomar un taxi de regreso. El joven caminó unos 30 minutos hasta el otro pueblo. Llegó con un taxista y preguntó que si lo podía llevar hasta su casa que se encontraba a unos 40 minutos. El chofer al escuchar al joven le negó el transporte. El joven lo notó un poco raro y con temor, así que no le insistió más. Era el único taxi que encontró y optó por caminar hacia su casa. Al caminar por unos 30 minutos dejó varios pueblos atrás y comenzó a quedarse solo sin ninguna casa a su alrededor. Para esto ya era la una de la madrugada. Y a su alrededor todo era bosque. Comenzó a sentir temor, así que comenzó a cantar un poco. Acompañando su canto comenzó a silbar. Pero al quedarse sin ruido alguno comenzó a escuchar su mismo silbido alrededor de todo el bosque. Temeroso comenzó a cantar nuevamente para evitar escuchar ese silbido. Pero solo comenzó a escucharse más y más cerca. El camino se hacía más largo y el viento violento comenzó a agitar las copas de los árboles. El joven empezó a correr desesperado y a la luz de la luna comenzó a ver sombras detrás de él. El camino se cerraba cada vez más y mucho camino quedaba cuando ese silbido tenebroso comenzó a sonar a su lado acompañado de sombras y risas macabras. El joven corrió hasta que no pudo más y se desmayó. Despertó días después en un hospital. Sus familiares lo llevaron a casa, pero algo no era igual en él. Su mirada era distinta y no habló nunca más, pues desperdió su habla. Por las noches solo lo escuchó silbar. El buen doctor Leyenda sucedida en la casa que existió frente al santuario de San José y Señor de los Trabajos en San Luis Potosí. El siglo XX estaba llegando a la mitad y en aquel San Luis tranquilo de pocos habitantes que aunque parecían muchos todos se conocían. El pueblo respetaba sus autoridades y ni qué decir a los curas, los maestros y los médicos. Estos últimos si apenas atendían pacientes en sus consultorios era común las consultas a domicilio sin más horario que el momento mismo en el que el enfermo necesitara la presencia del doctor. Así el médico aquel de la calzada de Guadalupe, conocido respetuosa y cariñosamente por un mote diminutivo en razón a su pequeña estatura y robusta figura, parecía que como muchos médicos de la época, repetía y renovaba diariamente su juramento hipocrático. Siempre generoso, nunca se fijaba si el paciente o sus familiares podían pagar sus honorarios. Él atendía por igual a ricos y pobres. Testigos aseguran que las más de las veces recibía por pago el agradecimiento y las bendiciones de su clientela. Sin embargo, gozaba del estatus y crédito de su profesión ejercida con humana santidad. Una noche, tarde ya, nuestro médico dormía tratando de descansar en el merecimiento al que el hombre que trabaja tiene derecho. Cuando llamaron con golpes apresurados a su puerta, apenas despierto y a fuerza de la costumbre de atender urgencias e imprevistos, se echó una bata sobre los hombros y para evitar una corriente de aire, apenas y entreabrió la puerta y preguntó sin ver afuera. ¿Quién? ¿Doctor? Contestaban preguntando como queriéndose asegurar de que era a quien buscaba. Sí, dígame. Doctor, hay una viejita que necesita que la vea. Lleva mucho sin poder descansar y lo necesita. ¿En qué dirección es? Preguntó el galeno. Enfrente a la Alameda, en contraesquina de San José. Bien, me visto y voy para allá. Adelántese que yo lo alcanzo. El doctor esperó alguna respuesta o frase que concluyera la entrevista y al no escuchar más, se asomó hacia afuera encontrándose con la calle desierta. Acostumbrado a tratar con todo tipo de gente, solo pensó que el recadero, una vez dado el mensaje, se había retirado. El médico entró a vestirse para luego pasar a su consultorio que estaba a un lado del saguán y recoger su maletín, donde además de su equipo de auscultación, metió algunos medicamentos que pudiera necesitar su paciente. Y recordando que el recadero le dijo que la viejecita no podía dormir, o al menos eso entendió, puso dentro algunos omníferos y algo para los nervios. En menos de 15 minutos estaba llevando la puerta de la casa que se encontraba en el domicilio señalado, que es donde ahora se encuentra el Centro de Difusión Cultural de Lipa, en la esquina de la ahora Calles Universidad y Negrete. En aquel tiempo la avenida Universidad se llamaba Calle Pedro Antonio Santos y anteriormente tenía el nombre de Fuente. El edificio era un viejo caserón de piedra y adobe de una sola planta, con altos techos, grandes ventanas alargadas verticalmente, protegidas por fuertes rejas de barrotes de hierro, artística y sobriamente trabajados. La pesada puerta del mezquite se abrió, recibiendo al doctor la invitación a pasar. Alguien con una vela encendida le mostraba el camino. La casa tenía un patio cuadrado con una fuente al centro, alrededor las habitaciones. Al fondo, frente a la puerta estaba el comedor. El médico entró al cuarto, que le indicaba su guía, que era el del fondo dando a la calle de Negrete, ahí iluminada por un quinqué de petróleo, y hacía una anciana postrada por los años y los achaques, con visibles huellas de cansancio en su demacrado rostro, que hacía suponer un prolongado insomnio. Dicen que los médicos se acostumbraban a los malos olores, a los gritos y quejidos, a las malpasadas, pero nunca al dolor ajeno, y aun cuando adquiriera la capacidad de no involucrarse, no pueden menos que sentir algo cuando ven en los rostros, más allá del dolor físico, el sufrimiento moral que acompaña al primero. Nuestro médico no pudo evitar sentirse conmovido al observar, con la tenue luz del quinqué, el rostro triste y demacrado de la anciana. La auscultó con el delicado cariño que le caracterizaba, hizo las preguntas necesarias para lograr un diagnóstico, escribió la receta, y mientras lo hacía la anciana le dijo, doctor, dígame, le respondió amable y cariñoso, quiero que esta casa sea suya, yo no puedo ya hacer un testamento, pero usted busque el modo de adquirirla, tire este cuarto y ponga aquí su consultorio, yo sé lo mucho que ayuda a los pobres y merece mucho. No señora, no se preocupe, yo soy feliz así como estoy, no me hace falta nada. Pero doctor, dijo suplicante la mujer, yo siento que no podré descansar si usted no recibe algo valioso de mí, toda mi vida la pasé acumulando dinero y nunca di nada a nadie y ahora que lo quiero hacer. Lo puedo. Sí, sí puede, le dijo el galeno, y ya me lo está dando, siento su cariño y eso me enriquece. Si me regala una sonrisa me va a hacer feliz. La anciana, en un gesto de resignación, dibujó una sonrisa que iluminó su rostro. ¿Lo ve? Eso me hace feliz y ahora les quiero pedir algo que para mí vale mucho. Lo que usted diga, doctor, deme su bendición y pida a Dios siempre por mí. La mujer, admirada, dio su bendición amorosamente. Nunca pensé que fuera tan fácil dar algo de uno. Solo es fácil cuando se quiere dar y usted lo ha querido hacer ahora, a descansar. Sí, doctor, ahora podré descansar. Comenzó a musitar una oración y se quedó dormida. El rostro relajado de la anciana, aquella reflejaba salud y le hacía parecer menos vieja, dejando ver unas facciones finas y delicadas que permitían reconstruir mentalmente la belleza que debió tener en su juventud. Nuestro protagonista recogió sus cosas y salió de la casa. En el trayecto a la suya, quiso cerciorarse de que había puesto todo en su maletín, de modo que detuvo su paso y bajo la lagañosa luz de una lámpara de la calle de Constitución, revisó su equipo y con malestar descubrió la falta de su estetoscopio. Regresó al caserón donde había visitado a la ancianita y llamó a la puerta golpeando repetidamente la pesada. Aldaba durante un largo rato, pero no recibió respuesta. Pasaba por ahí el sereno o velador y al reconocerlo le preguntó, pero doctor, ¿qué haces aquí? Buenas noches, chavita. Mira que vine a ver a un paciente aquí y dejé olvidado mi estetoscopio. Como es el único que tengo, no puedo regresar sin él. Oiga, doctor, ¿estás seguro de que fue aquí? Sí, chavita, si no hace ni diez minutos que salí de esta casa. El velador lo miró con extrañeza. Es que, ¿sabe usted? Esta casa está sola, lleva mucho tiempo desocupada y creo que ni dueños tiene. Tal vez acaban de llegar, especuló el médico. Mire, doctor, como quiera, ya ahorita es muy tarde y dudo que alguien nos abra. Si gusta, yo lo acompaño por la mañana y le digo a mi primo Chon, el cerrajero que venga, por si no hay nadie, para que abra y nos muestre la casa. El facultativo le agradeció a Chavita, sin embargo, incrédulo, insistió unos minutos más llamando a la puerta sin éxito alguno. A la mañana siguiente, Chavita, el sereno, pasó a la casa de nuestro personaje, que ya lo esperaba. Se encaminaron al caserón aquel, en el trayecto, se les agregó el cerrajero, que una vez en el lugar, diestramente abrió la puerta que Churrito lastimera, y escandalosamente en sus goznes, enmohecidos, dejando ver el interior de la enorme casa que mostró un paisaje desolado por el abandono. El doctor la reconoció. Ahí estaba la fuente y más allá el comedor, solo que parecía diferente. Los tres hombres se dirigieron desconcertados a la habitación donde había estado atendiendo a la mujer. El cuarto sombrío mostraba una escenografía no menos ruidosa que el resto de la casa. Sombrío con capas de polvo, telarañas enormes y sucias. Al centro se apreciaba una vieja y desvencijada cama de latón, una silla rota que debió ser fina por la exquisita talla que mostraba, y junto a la cama una mesa de noche igualmente labrada, que no obstante, el polvo que la cubría, se podía notar que era una verdadera obra de arte. Sobre ella estaba el estetoscopio del doctor y la receta que éste había expedido. Este hecho fue poco comentado por el mismo médico, que como todo buen hombre de conciencia tranquila, vivió el resto de sus días con la satisfacción de que su presencia aquella noche hubiera servido para que la anciana que en aquella ocasión le mandó llamar, encontrara el descanso de su alma. La casa permaneció abandonada a casi 20 años más, hasta que fue demolida para construir en su lugar el moderno centro de difusión cultural. Cuentan que durante los trabajos de demolición, un albañil, al dar con un zapapico un golpe en el muro, lo clavó en un trozo de madera que estaba apenas cubierto con mezcla, y al jalar su talache, rompió parte del muro, recibiendo un auténtico baño de monedas de oro y plata. En menos de lo que canta un gallo, llegó la policía y el comandante de la zona militar. Recogieron lo encontrado y detuvieron al albañil, a quien interrogaron incensante, a quien interrogaron insistentemente durante tres días. Al final lo soltaron y este no volvió a la obra. Del destino de las monedas, jamás se supo nada. Gracias por ver el video.